El reino del hombre El reino del hombre El reino del hombre Se ama así Que te merezcan Lleva la paz Y la ganar Un del niño por amores El niño le pasó la mano Mala agua a su caballo La mañana de San Juan Mientras que el caballo viene Él canta un dulce cantar Todas las aves del cielo Se van a ir a escuchar El caminante que camina Olvida a su caminar El navegante que navega La nave vuelve a ir allá La reina está labrando Y la hija de tu miento está Levantados a la niña De vuestro dulce folgar Sentiréis cantar hermoso Las sirenitas del mar No son las sirenitas madre La de tan bello cantar Si no es el conde niño Que por mí quiere finar Si por tus amores penas O malallar su cantar Y porque nunca los goce Yo le mandaré matar Si le mandas matar madre Juntos no has de enterrar Ella murió a la media noche Él nos va a ir a cantar A ella como hija de reyes Y se entierran en el altar A él como hijo de conde Unos pasos más atrás De ella naciera Un rosal blanco De él un espino al bar Desde el uno Desde el otro Los dos se van a juntar La ramita que se alcanza Fuerte abrazo se dan Y las que no se alcanzaban No dejaban de suspirar La reina muerta de envidia Ambos los dos Mandó cortar El arán que lo cortaba No cesaba de llorar De ella naciera una garza De él un fuerte gavirán Juntos vuela por el cielo Juntos vuela para ahorrar Cuando tengas dinero Regálame un amigo Cuando no tengas nada Dame una fila de culpa Cuando no sepas qué hacer Gente conmigo Pero luego No digas que no sabes lo que haces 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 de leña en las mañanas Y se te vuelven flores en los brazos Yo te sostengo Así va con los tuyos Como si muevas Y arrancaré la doña Pero ya te lo dije Cuando quieras marcharte Esta es la cuenta Se llama la mujer Y conduce aliento En vano espero tu palabra escrita Y pienso Por la flor que se marchita Que si vivo sin ti Quiero perderme El aire es inmortal La piedra inerte Conoce su forma Ni la mitad Corazón natural No necesita la luz De la que la luna abierta Pero yo te sufrí Rasé mis renas Tigre y paloma Sobre tu cintura En vuelo de mordisco Y te azucena Por allá para siempre En mi locura O déjame morir En mi sirena noche del alba Para siempre Oscura Este es lo que dice así Cono ayutorio de nuestro dueño Dueño Cristo Dueño Salvatore Cual dueño yet en honore E cual dueño tiene E la mandazione Cono patre Cono espíritu santo E nos siéculos de los siéculos Fácanos Deus omnipotens Tal servicio fere Que denantese la sua face Gaudió sus sellanos Amén El que tiene Que fue con el que me enganché a González Es de Alga quisiera ser Alga enredada Y dice sí El primer beso Alga quisiera ser Alga enredada De lo más suave de tu pantorrilla Suplo de brisa Contra tu mejilla Arena leve Bajo tu pisada Agua quisiera ser Agua salada Cuando corres del nudo hacia la orilla Sol Recortando en sombra Tu sencilla silueta virgen de recién bañada Todo quisiera ser Indefinido En tu martín Pensaje, luz, ambiente Pajaro, nave, vela, viento Caracol Que acerca su tuyo Para reunir Tímidamente Con el rumor del mar Y sentimiento Jaca negra Luna grande Y afortuna señor Forja Aunque sepa los caminos Yo nunca llegaré a Córdoba Por el llano, por el viento Jaca negra Luna roja La muerte Me está mirando desde las torres de Córdoba Hay que camino tan largo Hay mi hija cabalerosa Hay que la muerte me espera Antes de llegar a Córdoba Córdoba Déjame el sol Si 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 Les sanglots lents Les violents de l'automne Blessent mon cœur d'une longueur monotone Tout suffocante et blême Quand sonne l'oeuf Je me souviens des jours anciens Et je pleure Et je me vais au vent mauvais qui m'emporte Deci Delà Pareil à la feuillette Cuando era como vos Me enseñaron los viejos Y también las maestras Generosa de miauques Que libertad O muerte Era una redundancia A quien se le ocurría En un país donde los presidentes andaban Sin capas Que la patria o la tumba Era otro plonazo Ya que la patria funcionaba bien en las canchas Y en el pastorel Realmente los viejas no sabían un corte Pobrecitos creían Que libertad era tan sólo una palabra gura La muerte Era tan sólo grave y huyana Y cárceles por suerte Una palabra estructural Olvidaban poner el acento ¿Qué es lo que se le ocurrió? ¿Qué es lo que se le ocurrió cuando? Bueno, yo voy a leo Ya le digo Voy a leo Voy a leo Le necesito uno de Gómbora Que es la dulce boca de ajustar con vida La dulce boca de ajustar con vida Un humor entre perlas destilado Ya no envidia la que es licor sagrado Que a Júpiter ministra De garzón de Ila Amantes No tocéis si queréis vida Porque entre un labio y otro colorado Amor está de su veneno armado Con el que flor y flor siempre escondida No os engañen las rosas Que a la aurora Diréis que a las fofaradas y los rosas Se le cayeron del purpurio seno Manzanas son de tántaro y no rosas Que después huyen del que visitan ahora Y sólo del amor queda el veneno Cerrar podré mis ojos La postrera sombra que me llevare en blanco día Y podrá deshacer esta alma mía Ahora su afán ansioso y sonjera Mas no De su otra parte la de vera Dejará la memoria donde ardía Nadar salmilla a la agua fría Y perder el respeto a la y severa Alma A quien todo un dios prisión ha sido Huesos, venas, venas, qué humor tanto fuego han dado Medidas que han gloriosamente ardido Su cuerpo dejará, no su cuidado Serán cenizas más, tendrán sentido Más polvo será, más polvo, pero con acusación ¿Dónde nos llevó la imaginación? ¿Dónde con los ojos cerrados? ¿Dónde germinó la primera luz? El sitio de mi recreo De sol, espiga y deseo Son sus manos en mi pelo No sé Antes deiar Cuando salmilla Cuando salmilla Estںando Niña Yo Todos Estoy Estreo